Stephanie, Little Bobby, Frausto, Camila Rivarola. Intensidad desde antes de comenzar la pelea de parte de Camila Rivarola. Vamos a ver, nos demostró que tenía muy buenas combinaciones y muy rápida de manos. Buena patada por parte de Stephanie. Sí, salió con un verdadero torbellino Stephanie Frausto. Con una gran intensidad en la mirada por parte de Camila Rivarola. Bueno, uno, dos ahí por parte de Camila, rapidita de manos como lo mencionaba. Excelente la patada por parte de la Uruguaya. Ahora la mano derecha de Frausto. Excelente las combinaciones una vez más por parte de Camila. Se ve que le gusta el intercambio, Ricardo lo busca, va frontal y mete tres, cuatro golpes. Frausto está pegando mucho con la mano abierta, Pube. Tiene que tener cuidado ahí cuando llegan las fracturas. Y también los piquetes de ojo. También, el referee tiene que darse cuenta de eso y eventualmente advertir al peleador. Pube, ¿cuáles serían las claves de impacto para Stephanie Frausto? Las claves de impacto para Stephanie Frausto es un striking de poder, como bien plantada, conectar sus golpes de poder. Cerrar la distancia para buscar el clinch de Muay Thai en el que tiene tanta experiencia y tanto dominio. Y para la Uruguaya. La Uruguaya, velocidad en manos como lo está haciendo hasta ahorita, entrar y salir. Y si la oportunidad se da, buscar una sumisión a Ras de Lona que ya tiene victorias por esa vía también. Bien, excelente la patada una vez más por parte de Camila Rivarola. Buena derecha ahí. Ha sido un choque de trenes entre estas dos guerreras. Muy buena patada frontal. ¡Wow! Creí por un momento que conectaba esa rodilla. Sí. Tiene un gran arsenal de golpes por parte de la Uruguaya, Camila Rivarola. Y definitivamente la velocidad está de su lado también. Tiene una variedad de recursos importantes. La Uruguaya que parece sacar uno tras uno los elementos del sombrerito, ¿no? Sí. Bien, una vez más esta patada por parte de Rivarola. Me gustó mucho cómo hizo ese doble pateo, el reacomodo se le llama. Pateó primero interno y luego inmediatamente sube la patada a la cabeza. Y la está agarrando también y entrando a Frausto con ese jab. Pueden ver la mano izquierda de Rivarola. Buscando el momento para tirar los golpes. Y ese intento de Ribo fue más como para bajarle el ritmo a la pelea que por otra cosa, yo creo. Pero sigue buscando, caminando hacia adelante por parte de la Uruguaya. Cortándole la jaula a Frausto. Presionando en todo momento. Es una máquina de tirar golpes, patadas, presionar, ir hacia adelante con su cuerpo, arrinconar. Lo está haciendo todo bien. Sí, lo está haciendo muy, muy bien Rivarola. Así es. Esta es la pelea que a ella le conviene. Es el ritmo de pelea que a ella le gusta. Bien, ahora por parte de Stephanie Frausto la lleva a la lona a Rivarola. Una sola pierna por parte de Stephanie, pero excelente también la manera de pararse. De Camila. Y cuidado que le está buscando aquí la guillotina, Juve. Así es, y lo mencionaba yo. Tiene victorias ya por la vida de la sumisión también. Que no nos extrañe que busque eventualmente este tipo de opción para la victoria. Y se ve profunda como la tiene. Tratando de soltarse por parte de Stephanie Frausto. Frausto logra salir. Inmediatamente los codazos y la presión insistente de Camila. Esos codazos buscando una llave de judo ahora por parte de Stephanie Frausto. Tiene que soltar ese candado. Stephanie no. Está buscando la llave de judo para llevarla a la lona. Sí, pero es demasiado arriesgado y como vimos ahí no lo hizo de la mejor manera. Y muy probablemente termine ella por debajo. Y le salió contraproducente precisamente a Stephanie Frausto. Y aquí ya está en 100 kilos, Camila. Una posición bastante favorable en la que puede ya sea hacer daño con el ground and pound o buscar mejorar su posición para eventualmente buscar una sumisión, Ricardo. Y es precisamente lo que está haciendo Camila Rivarola buscando el ground and pound. Y en este primer round lo hemos visto absolutamente todos los golpes. Ahora va por el... En cambio, la patada, la sumisión, casi una guillotina, el ground and pound, ahora una llave. Buscaba la llave a la pierna, pero no la pudo hacer. Así es, muchas veces no es lo correcto. Cuando tienes una posición dominante tienes que quedarte ahí. Y estaba haciendo muy bien el trabajo antes que eso. Buscando una vez más el judo por parte de Stephanie Frausto. No le salía. Y es Camila la que termina por encima. Vamos a ver si completa ahora ella este derribo que está buscando. Vamos a una breve pausa. Regresamos con mucha más acción en el número uno de las artes marciales mixtas. Combate global. Pues estamos en el segundo asalto, Pube. Así es. Un asalto que a mi ver se fue de un solo lado. Camila Rivarola es la que se llevó la mejor parte. Y este segundo asalto sale inmediatamente a mantener esa presión y esas combinaciones que tanto éxito le dieron. Y lo está haciendo muy bien, Lingsy, con las patadas y los golpes la uruguaya. Es que no para, ¿no? Habla los cuatro idiomas pero con los golpes. Definitivamente. Arriba, abajo, la sumisión, busca la llave, busca absolutamente todos los recursos. Bien, siguen las patadas a la orden del día por parte de Camila Rivarola. Licenciada en idiomas de golpes. Qué barbaridad. Recuerde que a continuación ahí están haciéndole ya el vendaje al Toro Martín Bravo de Rosarito Baja California que enfrentará a José, sí, a José Froggy Estrada. Una pelea realmente de 24 kilates. No se la puede perder a continuación. Ándale. De oro. De oro. De oro y de planta. De cerrar este diciembre de nosotros y qué manera de arrancar Camila en este segundo round también. Al igual que en el primero dominando completamente el combate. Así es, y hace unos momentos conectaba una patada a la cabeza Camila Rivarola. Buena derecha ahí por parte de Stephanie. Izquierda, perdón. Sí. Pero ya está sangrando del rostro Stephanie Frausto. Es evidente el daño de las combinaciones de Camila. Bien, las patadas y los golpes por parte de Stephanie. Y ese es el éxito de Camila a la hora de atacar, que no tira un solo golpe nunca. Tira tres, cuatro y termina a veces con una patada a la cabeza que siempre ha entrado de muy buena manera en el rostro de Stephanie. Y lo decía ella, le gusta. Le gusta este tipo de patadas arriba a la cabeza. Y las utiliza con efectividad. Claro. Y es raro de que Camila Rivarola combine el modelaje con las peleas. Bueno, ya nos hemos dado cuenta, Ricardo, que los estereotipos pasaron de moda. Tienes tu razón. Tienes toda la razón, Lindsey. Y lo hemos visto en esta temporada de combate. No hay peleadores que son ingenieros aerodinámicos. Ingenieros de todo tipo. Tenemos enfermeros, médicos. Buena zurda de Stephanie. Pilotos, tuvimos hace rato. Pilotos, sí. Y es algo característico de las artes marciales mixtas. La verdad que es un deporte que por lo regular la gente lo persigue por gusto, por satisfacción propia. Amor al arte. Amor al arte. Increíble realmente lo de Camila porque tira el 1-2 y luego va con la patada arriba, la patada abajo. La clase de combinación es la estamina que hay que tener, la preparación. Realmente que hay que poner eso de pie y admirar lo que está haciendo. Así es. Buen trabajo de parte de Camila. Y lo que me gusta mucho, ha hecho un par de veces algo que se llama reacomodo, que es una patada doble. Patea abajo, inmediatamente reacomoda sus caderas y vuelve con la patada a la cabeza y la ha conectado en repetidas ocasiones ya. Bien, el movimiento de cintura por parte de Camila Rivarola quitándose alguno de los golpes de Stephanie Frausto. Pero realmente muy valientes, con muchos pantalones, ambas guerreras. Sí, este definitivamente es el deporte de los valientes, ¿no? Sí. Definitivamente. Esa es la... vamos a bailar y te voy a dar. Vean las fintas que hace Rivarola, dando el pasito para atrás después. Una vez más, haciendo esa doble patada que les comentaba, ¿no? Lee muy bien la patada de Stephanie, hace el counter con la patada propia adentro y luego sube la patada a la cabeza. Viene el movimiento, ahora buscando el golpe de reversa por parte de la Uruguaya. Hay que destacar el corazón de Stephanie también, que sigue buscando su pelea, sigue yendo hacia enfrente, buscando sus golpes. Pero debería de tirar más golpes, en eso sí, se está pecando. Definitivamente el volumen en todo momento está del lado de Camila. No es fácil también. Más que un golpe está buscando su momento. Sí. Un momento donde Camila cometa un error y ella la haga pagar. Me parece que ha sido... o que es la estrategia que tiene. Lo que sí es que no es fácil para ella intentar empezar esas combinaciones cuando en todo momento ella tira un golpe y es inmediatamente contraatacada con tres, cuatro golpes de Camila. Y la rapidez está del lado de la Uruguaya. Sí, definitivamente. Y también las patadas, las patadas a las rodillas por parte de Camila Rivarola. Una vez más vuelve a conectar con ese llave en cortito, con un verdadero pistón al rostro de Stephanie Frausto. Cerrando fuerte, tratando de cerrar con fuegos artificiales aquí en el número uno de las artes marciales mixtas, Combate Global. Tres Stephanie Frausto de pantaloncillo y blusa azul en contra de la Uruguaya Camila Rivarola de pantaloncillo y blusa negra. Inmediatamente el Uruguay empezando así como terminó en el segundo round. Presión, combinaciones, pero es Stephanie la que sale también más agresiva este tercer round, sintiendo la urgencia de ese Ricardo de probablemente estar dos rounds abajo. Y Lindsey, por eso las mujeres nunca nos defraudan. Las mujeres mandamos el Combate Global. ¿Qué no te avisaron? Sí, sí. Ajá, no te había llegado el tempo. Fíjate que los presentes nos vemos las caras y todos sonreímos. Y nos damos así como la aprobación de que ha sido una velada espectacular. Y las mujeres han tenido hasta el momento, de verdad, un combate de alto calibre. ¡Aplos! Así es. Empezaba más agresiva este round Stephanie Frausto conectando más golpes y hace el ajuste inmediatamente Camila buscando ese derribo a dos piernas. Lo consigue de manera exitosa y ahorita está por arriba en esta pelea de piso momentáneamente no haciendo mucho daño, pero sí ganando. Pero inteligentemente Stephanie Frausto agarrándole los brazos. Espérame, espérame, ¿por qué? Pero bueno, es la decisión del referee Alan Avales, pero yo creo que todavía había bastante acción ahí. Sí, sí. Apenas estaban estableciendo la posición. Pero de eso es como es el... Alan quiere acción rápidamente, intercambio. Se había emocionado en los dos primeros rounds. Ese Alan Avales. Le recuerdo que a continuación en la pelea estelar de la noche será Martín el Toro Bravo en contra de este guerrero. José el Froggy Estrada de Oxnard, California. Nos dejó muy buen sabor de boca, Froggy, la última presentación que tuvo aquí en contra de Chimmy Morales. En contra de Leo Chimmy Morales exactamente, en julio de este año. Frausto una vez más tratando de llevar la pelea al ras de lona. Buen trabajo de Camila defendiendo y dándole la vuelta a la posición inmediatamente. La esquina de Stephanie Frausto. Ahí veíamos a Darren Oyenomaya. Agarrando un segundo ahí de Stephanie Frausto. Y es que la presión ha sido incesante de parte de Camila. No es fácil, como lo mencionábamos ya anteriormente, ¿no? La manera más difícil de pelear o la manera más difícil de mantener un ritmo alto peleando es caminando hacia atrás, Ricardo. No es nada fácil siempre cuando te están presionando hacia atrás, hacia atrás, ya sea con lucha o con golpes. Y se ve ahorita que la peleadora que está más completa físicamente es Camila. Camila Rivarola, que siempre está activa, siempre está entrenando Camila Rivarola. Viene la mano derecha por parte de Stephanie Frausto. Le movía las amalgamas a la uruguaya. Inmediatamente regresando con... ¡Oh! ¡Excelente ese golpe de reverso por parte de Camila Rivarola! No lo habíamos visto que conectara ese. Lo había intentado un par de veces sin éxito, pero ahora sí lo conecta de muy buena manera. E inmediatamente sigue con sus combinaciones. Me gusta mucho cómo varía entre el cuerpo, arriba y abajo, las combinaciones. Bien, buscando los pasos laterales por parte de Camila Rivarola. Ahora buscando el body lock. Así es, ya tiene conectadas las manos. Vamos a ver si completa el derribo una vez más, como lo hizo anteriormente en este round. Y ambas esquinas dando instrucciones con intensidad. Saben que en el momento de la pelea... ...hasta con el hombro tratando de conectar ahí Camila Rivarola. Pero la cosa es que tiene las dos manos sueltas Frausto y puede conectar sus golpes. Y ya le da la vuelta a la posición momentáneamente. Vamos a ver quién saca la mejor parte. Una vez más conectando el boilo Camila. Último minuto de acción en esta contienda. ¿Qué es lo que tiene que hacer Frausto aquí, Pube? Lo estaba intentando hacer muy bien. Tiene que nadar las manos, ganar los ganchos por abajo de las exiles de Camila y darle la vuelta a la posición. Ha intentado un par de veces ese derribo de judo sin éxito. Pero veíamos cómo sigue tirando golpes Camila. Es una máquina de tirar golpes realmente. El ritmo que maneja de pelea es impresionante, Ricardo. No es nada fácil mantener ese volumen, mantener esa presión por tres rounds de cinco minutos. Y tampoco es fácil aguantarla. De verdad que... Es un total para ambas. Bueno, el codazo por parte de Frausto ya está cortado también de la ceja izquierda. Y sangrando profusamente, su esquina le dice, dame, tienes que dar todo lo que tienes en el tanque de gas. Otra mano derecha por parte de Camila Rivarola. Qué pelea, Ricardo. Terminando completamente ensangrentada la californiana. Damas y caballeros, los jueces Streisand y Rodríguez entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. Y el juez Toledo anotó 29 a 28. Los tres a favor de la vencedora por decisión unánime. ¡Camila Rivarola! ¡Bravo, bravo, bravo por parte de Camila Rivarola, la uruguaya que levanta en alto la bandera de su país!